hola mis amigos regresamos con las buenas noticias nuestro equipo ya está en semifinales de la liga colombiana hoy junior siguió imponiéndose ante santa fe y sigue demostrando quién es el que manda sigue dejando buenas sensaciones para una nueva final y buscar esa décima estrella que todos queremos ahora vamos a hacer énfasis al partido y a presentar la formación titular con la que junior salió al terreno de juego el día de hoy en el arco siempre el de mil batallas lateral izquierdo fuentes por derecha estuvo biafara recordemos que piedradita fue pulsado el partido anterior centrales rosero y willardita en el medio larry didia por la banda izquierda y netrosa y por el centro cariaco gonzález a pierna cambiada john freddy pajoy y nuestro delantero miguel ángel borra este partido fue muy bien planteado por amaranto desde arranque repitiendo la nómina que le impuso juego a river en el monumental mucha movilidad de nuestros extremos la defensa estuvo muy concentrada sin dar tantos espacios por un santa fe que en algunos momentos quiso inquietar pero viera siempre que lo exigen responde ahora toca pensar en la semifinal que será ante millonarios el primer duelo será aquí en barranquilla y se cierra de visita en el estadio que se disponga bueno hoy junior logró el empate y con esto le alcanzó para clasificar esperemos seguir obteniendo grandes resultados y aquí te los vamos a tener así que suscríbete a nuestro canal para estar enterado de todo lo que pase con junior y sus noticias tenga un gran día juniorista y te espero pronto de vuelta mi pasión y mi pasión en esta vida es el equipo que yo siempre amaré así que guste o no le guste a mi familia con junior siempre te voy a dejar voy a seguirte a todas partes